Hola, ¿qué tal gente de YouTube? ¿Cómo andan? Bienvenidos a esto que es Intergerard 2 Y pues bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes un producto que acabo de adquirir Y me llegó en muy buenas condiciones Es un juego de mesa, de los buenos de Motu Y pues bueno, es un juego creado por Mattel Hecho por Mattel en 1983 Aquí tenemos todos los datos Aquí tenemos una guía rápida Que pues nos llegó con este juego ¿Por qué quise compartirlo con ustedes? Porque creo que este producto lo merece A pesar de ser un juego Porque a pesar de ser un juego de 34 años de edad La calidad con la que me llegó La calidad, el estado en el que está verdaderamente Que me dejó sorprendido Aquí está la parte de atrás Que viene siendo también lo que son las normas Ahorita vamos a explicarlas Y aquí lo tienen señores También quería decirles que para este video Pues nos acompaña el buen Adam El príncipe Adam Mira nada más que chulada, que sexy Con sus pantalones morados Su chamarra rojita Y su espada Este pues medio rosa ¿No? Medio fucha No sé, no sé verdaderamente Si alguien sabe Qué fue lo que pasó En esos episodios O por qué el príncipe Adam Tiene su espada rosita Pues ahí pónganlo en los comentarios ¿No? Y pues bueno Aquí tenemos el juego Miren nada más que chulada Miren nada más que cosa tan hermosa Que cosa tan sexy Vamos a mostrarlo un poquito más Vamos a remover este plástico Que viene siendo el spinner Esto da Da vueltecitas Y pues bueno El papel no viene No viene adherido No viene pegado Viene suelto Y pues tiene en los lados Un diseño así como de Como de piedra Y esta es la parte de De abajo Algo así Unas construcciones aquí Como de soporte Para que el juego Pues no esté tan delicado Porque es un plástico Muy muy delgado Son plásticos que se quiebran Y pues imagínense Con los años que tiene Este juego Pues es muy 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 fácil De quebrar ¿No? Y pues bueno Este es el plastiquito Este es lo que da vueltas Vamos a ponerlo aquí Tiene lo que viene siendo también El spinner de los turnos Este Vamos a mover Vamos a mover aquí el juego Un poquito para acá Y este es El spinner de los turnos Vamos a acercarlo A ver si Si se logra apreciar El arte que trae Esta tarjeta Este Este cartón Miren nada más Demasiada Demasiada nostalgia Es una cosa hermosa Ahí tenemos Al buen esqueletor Este Con la espada De Grayskull Que Pues tendría que ser Que estar en manos de He-Man ¿No? Nada más que Con los dibujantes Aquí se le cayó El gorrito La cachucha Al sombrero Al buen Battle Cat Esto es algo muy sencillo Que simple y sencillamente Pues no requería De tanto De tanto Tanta tecnología Esto Esto era algo Que requería De movimientos Requería De astucia No requería De tener mucha agilidad Para sostenerla En una esquina Y con el otro dedo Simplemente Girábamos ¿No? No sé si Si lo hice demasiado rápido Y no lo entendieron Vamos a hacerlo nuevamente Se sostiene De una esquina Y con el otro dedo Pues giramos ¿No? Y pues ahí Nos damos cuenta De los lugares Que vamos a avanzar En lo que viene siendo Pues este juego Este es el spinner Ahí está Ahí lo tiene Masters of the Universe El jueguito De Mattel De 1983 Ahí está Nuevamente el arte Que chulada Pero bueno Vamos a hacerlo Para un lado Y vamos a hablar Un poquito del juego En este juego También nos llegaron Lo que viene siendo Pues estas bases Hermosas Vamos a abrirlas Y ¿Dónde está la cámara? Me salgo Disculpen Ahí está Estas son las bases Que nos llegaron Que vienen siendo Dos rojas Dos azules Y no he buscado bien No me he asegurado De verdaderamente Cuantas son las bases Que tienen que venir Cuando comprabas Originalmente Este juego En aquellos En aquellos En aquellos tiempos ¿No? Y de fábrica Así es que Pues bueno Esto es lo que me llegó Dos azules Dos rojas Estos son los personajes El tremendísimo El tremendísimo Merman El buen Skeletor Man at Arms Y He-Man Estos son Pues unos cartoncitos También en muy muy buenas condiciones Cartoncito Muy muy delgado Un poco crispy De este lado Y pues del otro Opaco Tiene un pequeño doblez De un lado Estos los cierras Así Y vamos a hacer El juego nuevamente Para allá Ya lo traemos Mariano Para que puedan ver Los personajes Que vienen en este juego No sé Les repito Originalmente Cuantos eran Pero esto es Lo que yo adquirí Vamos a poner No sé si sea Este En orden Lo que yo voy a hacer Es que voy a hacer Dos equipos Casi siempre Lo rojo Es lo malo Así es que Vamos a poner aquí Al buen Skeletor Ahí Para que Pues pueda Pueda pararse Y a los buenos Vamos a darle El azulito ¿No? Los buenos Vamos a darle El azulito Tranquilamente Ahí los tenemos A los cuatro Vamos a mover ahora A estos guerreros ¿No? A estos guerreros A los héroes De los ochentas Y vamos a poner El jueguito nuevamente Aquí En lo que es La poderosa cámara El juego consiste En que tú vas a empezar Desde este lado Aquí Donde dice start Y Este Pues vas a darle vueltas A esto que es el spinner Veas tus vueltecitas Un ejemplo Vamos a decir Que nos toca el dos Y Nos ponemos Uno Dos O Uno Dos Y aquí tienen las reglas Aquí tienen Ciertos castigos Y ciertas ventajas Ciertos premios Que vas a ir adquiriendo Conforme vas jugando Y pues bueno Aquí tenemos Go ahead One space Así es que si caes En esa casilla Vas a tener la ventaja De avanzar Un espacio más Que vendría siendo Aquí donde tenemos El tremendísimo elefante Con He-Man Que no sé que está haciendo Matando elefantes He-Man Enseguida tenemos El power source Pen again Que quiere decir Que te van a dar Una No te dan nada ¿Verdad? Pero pues ahí está La espada de poder Así es que puedes darle vuelta Nuevamente a esto Con mucho mucho cuidado No lees muy rápido Nada más así Suavezón Y pues con esto El beneficio de avanzar más Que muchas veces El avanzar No siempre es ganancia Pero bueno En este juego lo vemos Y pues bueno En la siguiente casilla Tenemos Sneak attack Loose turn Y quiere decir Que este vato Hizo un ataque Medio Medio traicionero Estaba ahí Como que escondidillo Estaba guachando A la raza Y nada más Y de repente Tengale Tenga a Changuillo Su bananilla Así es que aquí Pues mi estimado amigo Tú pierdes un turno Y pues ahí te quedas Hasta la siguiente ronda Enseguida tenemos Al buen Orko Con su playera rosita Que debajo tiene El difunto Así es que si logras Caer en el buen Orko Esto te va a dar El beneficio De elegir A qué jugador De los que están Pues jugando Vas a cambiar Con quién vas a cambiar Lugares Digamos que un jugador Está pues muy cerca De la meta Y tú simple y sencillamente Cambias de lugar Con él O en el otro caso De que estén Pues atrás de ti Y decidir Simple y sencillamente Pues no cambiar Con nadie Y dejarlos Ahí en donde están Tenemos también De este lado Lo que viene siendo Windrider Que cualquier jugador Que caiga en esa casilla Va a tener el beneficio De experimentar Algo 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 extraño La tecnología De los ochentas Que era precisamente Darle vuelta A todo esto Manecillas Manecillas Del reloj Ahí así Y qué es lo que hacía Todo esto señores Esta es la magia De este juego Que ponía A todos los jugadores En diferentes casillas Y pues descontrolaba Todo el sistema El sistema Nervioso Espiritual Emocional Y pues bueno Eso era el Tremendísimo Windrider Después tenemos Enseguida Lo que viene siendo La casilla De Storm Go Back to Spaces Así es que si caes ahí Vas a regresar Uno Dos Y caes en este sitio Porque como te das cuenta Las flechas Van De esta manera Así es que Al regresar Al retroceder Dos espacios Pues nuevamente Le damos vuelta A todo esto Vamos a detenerlo aquí Y Miren nada más Que cosa tan hermosa Ahora el nombre está al revés Era algo precioso Era una cosa Tremenda Pero bueno En la siguiente casilla Tenemos La tremendísima Battle Ram Que nos trae precisamente Lo mismo Que lo que viene siendo Windrider Así es que Le volvemos a dar Vuelta a todo esto Y ya que estamos Hablando de esto También La Tail on Fighter Va a provocar Que volvamos a darle Vueltas A todo esto Y es cuando el juego Se pone más emocionante Algo así como Serpientes y escaleras Pero con espadas Y escudos Y pues más Más bonito Más tremendo Y pues bueno Esos son las tres casillas Que van a permitirte Darle vueltas A todo esto Así que Enseguida tenemos Lo que viene siendo Lost Loose turn Que pues esta mujer Ahí se pierde Que pues esta mujer Pues está perdida Ahí Así es que Vas a perder tu turno Nuevamente Hasta Pues la siguiente ronda Enseguida Oops Loose turn Otra vez Ahí te quedas Y pierdes tu turno Igualmente Hasta la siguiente ronda Ustedes saben Que significa Perder el turno Y la casilla Que casi todas las personas Odiamos En nuestra niñez Esta venía siendo Como aprender A atarte los zapatos Como las multiplicaciones Nos lleva Hasta Lo que viene siendo Pues el comienzo Algo que pues Era algo frustrante Ya que todos los amigos Te empezaban a mirar Se empezaban a reír Y tú sentías Así como que La cancioncita esa De que quiere llorar Ya lloró ¿No? Y pues bueno Eso es Esta casilla Que te lleva A lo que viene siendo El comienzo De esta ya hablamos Que viene siendo Estas tres Que hacen lo mismo Y aquí tenemos Lo que viene siendo Traveloose turn Que pues Precisamente Es eso ¿No? Perder Perder un turno Y pues Al final Tenemos lo que viene siendo El finish Ahí con el Con el Castillo de Graysco ¿No? El hermoso castillo de Graysco Para pues Efectivamente Terminar Ganar Lo que viene siendo Este Este juego ¿No? Esta partida Esas eran las partidas De nuestros tiempos Y habían otras partidas Pero de esas no hablamos Bueno nuevamente Aquí tenemos A los A los competidores ¿No? A los contrincantes ¿No? Así que ahora les voy a explicar Cuál es el propósito De que estos Participantes Contrincantes Guerreros ¿No? Traigan Lo que viene siendo Las bases de colores Diferentes Y pues es Simple y sencillamente Cuando dos personajes Caen En lo que viene siendo La misma casilla Que viene siendo Esta En este caso Vamos a hacer este ejemplo Pues no pasaría Absolutamente Nada Pero En el caso contrario Si cae El adversario Lo que viene siendo En este caso Pues este Este sexy He-Man Ahí lo Ahí lo tenemos Miren nada más Ese pelo Ahí está Miren nada más Que cosa tan Tremenda Casi casi Ni es He-Man Pero bueno Ahí le pusieron Otra vez el hacha Como que En aquellos tiempos Estaban aferrados A darle a Chita A He-Man ¿No? ¿Qué es lo que pasa En este caso? Bueno pues en este caso Estos dos Van a tener que Enfrentarse a duelo Exactamente Así viene en el papel Enfrentarse a duelo Cuando Cuando yo estaba leyendo Todo eso Me quedé pensando Y dije No los voy a romper ¿No? No sé cómo Cómo los voy a enfrentar Pero no Seguí leyendo Y conforme Continuaba leyendo Me di cuenta Que tienes que darle vuelta A través del spinner Aquí Le das vuelta Y pues cada jugador Va a tener que darle vuelta Una vez El que tenga Más 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 Alta cantidad Va a ser el ganador Y el perdedor Tiene que regresar Al comienzo ¿No? Regresar Al pasado ¿No? Como quien dice ¿No? Al pasado Y pues empezar nuevamente Todo Otra vez Así es que Es algo Es algo padre Es algo emocionante Algo que hace Más interesante Pues este juego ¿No? Para llegar a la meta Tiene que ser Número exacto Digamos que te toca Digamos un 4 No puede ser 1, 2 Ya gané No Tiene que ser 1, 2, 3, 4 Y te quedas en el mismo lugar O 1, 2 Y pues ya ganas O 1, 2, 3 Y algo así ¿No? Y pues bueno Gente de YouTube Espero que les haya gustado A mí me encantó Este juego Ya lo jugué con mis hijos Fue algo Algo difícil Se llevó 7 minutos De plática Intensa Para lograr Que dejaran Este Pues sus juegos Las cosas que a ellos Les gusta ¿No? Que también a mí me gustan Pero esto Era lo emocionante En nuestros tiempos Por eso quiso compartirlo Con ustedes Esto era lo prefioso Esto era lo bonito Y pues bueno gente YouTube Yo creo que me despido Eso sería todo Muchas gracias Nos despedimos El buen Adam Aquí está bien sexy Nada más Que cosa Este No sé por qué tenía Por qué tenía El chaleco El chaleco rojito ¿No? Si era rosita En lo que viene siendo Este Pues la serie ¿No? Las caricaturas Y pues bueno Gente YouTube Eso es todo Cuídense mucho No dejen de jugar Juegos de mesa No dejen de darle duro Y macizo A la mesa Con los dados Con el papel Con el olor Anciano Y con todas estas cosas Que los hermosos Ochentas Y pues principios De los noventas Se puede decir Nos dejaron Los quiero mucho Muchas gracias Por estar aquí Ya sabes Si eres nuevo En este canal Suscríbete Voy a tratar de Traer videos Frescos Un poco más seguido Ahora sí Esto sí es Un compromiso Y pues bueno Gente YouTube Ahora sí me despido Eso es todo Ya lo sabes Si no estás suscrito Suscríbete Dale ahí también A la campanita Para que te llegue La notificación A tu celular Y no te pierdas Los nuevos videos Que van a estar llegando A este canal Que van a estar Para chuparse El Thundercat Y pues bueno Eso es todo Muchas gracias Por estar aquí Deja tus comentarios Que piensas de este juego Comparte este video Si alguna vez Llegaste a jugarlo Ahí ponlo Abajo en los comentarios Y dime Cuál fue tu experiencia Que pensaste Cuando lo miraste Y si nunca lo has visto De igual manera Ahí ponlo abajo Un abrazo muy fuerte Cuídense mucho Yo soy Inter Gerardos Y Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias.